Si sos fan de la pastelería francesa, este lugar te va a llevar a lo más alto con su producto estrella, el macarrón helado. Ubicado en el barrio de Palermo, La Habana es una pastelería típica con una ambientación y unos productos dignos de un local parisino. Su novedad, los macarons helados. Una delicia nivel Dios. Del tamaño de un alfajor argentino, los podés encontrar con diferentes sabores y rellenos. Además de ser el paraíso de los macarons, en La Habana podés encontrar los clásicos de la pastelería francesa y los clásicos de la pastelería universal reversionados. Selva Negra, Torta Napoleón, Torta Ópera, no vas a saber por dónde empezar. Así que te recomiendo que te des una vuelta y te aseguro que será un viaje de ida. Si te gustó nuestra recomendación, compartila.